Amigos hay que rehacer la estructura social del país hay que rehacer el empresariado y cómo se rehace todo eso sólo puede rehacerse mediante dos o tres cosas que hay que saber decirlas para no herir a nadie pero que tienen que dejar claro que es sobre los escombros de este régimen que hay que edificar es una sociedad con un nuevo estado republicano de separación de poderes de respeto irrestricto a las libertades respeto irrestricto a las libertades pero seamos sinceros eso no puede hacerse mediante y que unas elegideras allí de burocracia de ladrones de partidos políticos de manganzones y logreros y a revistas y bicharracos de toda clase de esas todas esas fuerzas políticas hay que refundar la política mis amigos refundar los partidos refundar sobre todo que tiene que ser obligación de cada que de cada cual que vaya a hacerse elegir tener una conducta pública intachable y una conducta privada también intachable tiene que ser una nueva clase política y para usted hacer surgir una nueva clase política usted necesita una libertad irrestricta de opinión y de información tiene que haber entonces medios libres pero tiene que hacerse sobre una especie de pacto tácito hay libertad irrestricta de crítica de implacable crítica el malandraje político partidista a la élite militar y a las ejecutor ejecutor ejecutoria de los policías pero tiene que haber una crítica implacable a los funcionarios y cómo se hace eso tiene que ser con libertades pero el problema es que nosotros no vamos inmediatamente a un régimen de libertades irrestrictas para constituir una una fuerza armada y un ejército como se llama y unas policías y sobre todo una capa de funcionarios de la estado y donde lo vamos a sacar inicialmente tiene que haber una especie de autocracia necesitamos una especie de dictadura de la ley el orden necesitamos un nuevo cuerpo de funcionarios que sea implacable en el ejercicio de la ley como instrumento que iguala los derechos y deberes ciudadanos nosotros necesitamos una dictadura de la ley podemos ir montando el estado nuevo con separación de separación de poderes y cómo es que se monta un gobierno realmente digamos autor con autoridad bueno un gobierno que tenga autoridad es aquel nacida es aquel nacido de un nuevo consenso social de nuevas ideas de nuevas ejecutorias de nuevas propuestas que adquiriendo la defensa de los derechos individuales de la defensa incondicional de la propiedad privada proscribe la corrupción proscribe la corrupción proscribe el abuso de poder y cómo logras proscribirlo tiene que haber libertad de prensa pero los que ejerzan la libertad de prensa y de opinión y de organización deberían saber que el país necesita una especie de perdónenme el término de cura de burro de una dosis de antibiótico de carallo necesita el país nuevo necesita una purga una purga de sus élite entonces no se vale chico seguir a dedo designando vainas designando gente tiene que haber elegibilidad de los funcionarios tiene que haber un concurso por méritos para los oficiales tiene que haber una transparencia absoluta en el manejo de los haberes de las compañías no podemos volver a la empresa privada de familias que son dueñas de no sé qué sectores monopólicos en la economía toda empresa superior no sea que volumen de capital tiene que ir a la bolsa a la como se llama a la compra venta pública de sus acciones en una bolsa de valores tiene que haber un capitalismo regulado contra monopolios tiene que haber un capitalismo transparente donde las obras públicas no se contratan sino con el visto bueno de cuerpo legislativo que tengan gente capaz para evaluar en las comisiones de evaluación de esos contratos a los que sean capaces de verdad de hacer una obra y chequear el cumplimiento de los contratos para que no haya toda esa tracalería de los contratistas públicos amigos los países que tuvieron democracia empezaron a perderla los países relativamente exitosos son los que han logrado combinar incluyendo a china enormes dictaduras con enormidad de incentivos para la economía privada el modelo chino nos gusta para mí es una porquería porque implica la dictadura de un partido de privilegiado que ha permitido que en china exista un comité central del partido comunista donde están la mitad de los más grandes millonarios de china es una especie de chavismo exitoso como como le hubiera gustado maduro el modelo chino bueno piazo de pirata ustedes perdieron el chance histórico de haber hecho una dictadura eficiente de haber hecho una dictadura que con capitalismo a ultranza los hubiera ustedes aceptado como millonarios silvia hubiera sido feliz super millonaria silvia pero de un país con propiedad capitalista y con desarrollo capitalista impresionante como china pero con partido único con capacidad de hermandad mole a palo a mucha gente pero eras siendo capitalista les hubiera permitido los privilegios no venezuela es la peor de las plagas políticas porque es una plaga de arruinadores de lo poco que había o sea ellos arruinaron el capitalismo y pretenden ser una dictadura sobre un país de hambriado y reventados económicamente tenemos lo peor de los mundos tenemos la dictadura y la barbarie de un capitalismo de un capitalismo de un capitalismo de bandas de saqueadores de depredadores amigos el capitalismo futuro en venezuela no lo va a poder edificar maduro ni estas bandas de delincuentes porque tiene que hacerse sobre base de un apego irrestricto a la legalidad yo no estoy hablando de un gobierno que cometa atropellos a diestra y siniestra estoy hablando de un estado de derechos es decir de acceso a que acceso a que la protección de la ley que nos haga iguales a todos ante la ley y que no se permita no se permita la atribulada situación de la gente sometido a la barbarie del despotismo oficial ese despotismo oficial tiene que desaparecer de la cabeza de los venezolanos porque la autoridad que aspiramos que se construya bajo forma de una dictadura de la ley debería obligarnos con la ley no con ninguna capa de funcionarios de malandrines que se asocian amigo usted creerá yo estoy soñando pero hay países donde los gobernantes incluso en democracia que no tienen enormes virtudes que han salido en su automóvil particular manejando manejando su carro ustedes no han de creer que el señor ilia ilia o ilia de argentina se fue sin choferes miren uruguay y es izquierdoso el señor mujica este parece ser que no se robó ni un bolívar ni un peso uruguayo de que hablamos mis amigos hay ejemplos en democracia capitalista de gente que si mantuvo el decoro de la de sus funciones como presidente bueno nosotros necesitamos los mejores ciudadanos para ejercer esa especie de dictadura de la ley que necesitamos en venezuela para reconstruir el estado y reconstruir la economía capitalista que no puede hacerse mediante esta pandilla de vagos y maleantes de monopolios de de usufructuarios de la depredación de bienes públicos que son los que están agrupados en el psv y en la mud pues son depredadores todos entonces como seleccionar un nuevo estado ese es el desafío de toda una generación mis amigos yo no estoy hablando de que eso sea posible en un solo gobierno en un periodo pequeño no no ese es un fruto de varios años varios años no no voy a animarme a plantearme que son de 10 o 20 o 30 no no un periodo de varios años para poder ver saneado aquel país pero ojalá que podamos hacerlo desde un punto de ruptura tal que sea visible que empieza otra clase política que empieza otra conducta legal que empieza otro régimen jurídico y para hacer eso necesitas un nuevo estado ahora esa quimera esa utopía como es posible lograrlo hay dos maneras hay dos maneras y solo dos maneras creo yo todo coincidiendo que esta gente sale a tiro es una intervención extranjera saludífera de una potencia amiga de eeuu hoy mañana en cinco años no sé cuándo esa intervención produzca ese corte quirúrgico y lo otro es una insurrección social en venezuela que genere una dirección de nuevo tipo cuando usted ve que empiezan muchos venezolanos a reclamar su salario en dólares a reclamar que esos manganzones que dirían la república tienen que irse cuando vean conductas como las que hemos empezado a ver de repudio a esa oposición de pacotilla de malandrines entonces estamos más cerca de lo que muchos se imaginan yo no vine a sembrar falsas ilusiones aquí España por ejemplo que es una democracia bastante madura sin embargo ha anidado en su propio estado las fuentes de su propia destrucción la izquierda una vez más la peste del partido socialista la peste de Podemos montado por el chavismo allá la peste de los grupos separatistas que arruinan la unidad de España puede hacer estallar España felizmente ha insurgido la corriente política de la que somos fervientes partidarios Vox 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 el partido de Santiago Abascal para que se presente ante los españoles cada vez con mayor apoyo a disputarle la dirección del estado español defendiendo su monarquía defendiendo su constitución de 1978 defendiendo su sistema capitalista y sus ventajas sociales heredadas de Franco heredadas de Franco y pueda hacer de España de nuevo un país con gran confianza de sus habitantes en su futuro ahora España está viviendo una hora de desazón porque los que funcionaron en aquel régimen que dio tanto progreso a España todos le han capitulado menos Vox menos Vox menos Vox le han capitulado a la izquierda al globalismo a las estupideces de las feminazis a las estupideces de los globalistas y a la peor de las plagas los localismos de los los como se llama de los separatistas que quieren imponer toda clase de divisiones internas amigos Venezuela todavía conserva su unidad como república todavía conserva lo mejor de su población dentro y fuera porque los que estamos afuera el grueso añora ver a su país cambiar de nuevo hacia lo que hacia gran parte de lo que tuvimos un país de paz interior pues bien eso no lo podemos lograr sin un corte quirúrgico en esta etapa de desgracia que deberá terminar ojalá cuanto antes mejor necesitamos la alianza con el sector del señor Trump en los Estados Unidos con el señor con los señores de Vox de España necesitamos la alianza con Uribe de Colombia necesitamos la alianza con el señor Katz de Chile con el señor Milley de Argentina necesitamos gente que responda que responda por los mismos intereses por la misma visión de futuro que nosotros tenemos enemigos del globalismo partidarios del liberalismo económico y partidarios de hacer del Estado una institucionalidad al servicio de los intereses de la población que sólo pueden ser garantizados mediante la igualdad ante la ley y es esa igualdad ante la ley el principal objetivo de los repúblicos convoco a todos los amigos venezolanos que crean en nuestra palabra y en la palabra de gente amiga que ya ha ido reuniéndose en torno a nuestra repúblico TV y a nuestro portal de repúblico a que hagamos de esa tendencia de esa corriente repúblico que está animada por personas por personas que ustedes conocen ya el amigo Alberto Gonzalo amigo Wilfredo Bello por mí mismo y hay una persona que se ha revelado una gran organizadora una gran animadora la amiga Johanna Montenegro queremos darle un protagonismo esencial a esta joven venezolana que está exilada en Colombia y que es algo así como un referente necesario para todos los que quieran organizarse a nuestro alrededor para ver cómo organizamos esa página esas páginas esas páginas de de concurrencia de de foros de ahora hay grandes ventajas con las redes como se llama de internet podemos hacer reuniones de centenares de personas es la cosa que hemos estado discutiendo Humberto y yo con la amiga Johanna para ver cómo hacemos una especie de equipo de dirección con todos estos amigos que se han acercado a nuestra repúblicos TV y que han hecho programas y que son parte de de nuestra de nuestro paisaje de nuestro paisaje humano necesitamos hacer de repúblicos TV con la coordinación de los amigos allí de su amigo Romel y de la amiga Johanna una fuente primordialísima de coincidencia política para la gente que nos escucha queremos tribunas de toda suerte que nos permitan llegar a esa coincidencia fundamental para pelear juntos por un nuevo estado y por una nueva economía capitalista que nos de igualdad que nos de igualdad de la ley la posibilidad de la movilidad social necesaria para los grandes sectores que han quedado excluidos hasta del más mínimo privilegio por no decir el más mínimo acceso a derechos fundamentales a una existencia digna queremos un país de nuevo tipo lo queremos con fuerza de la ley como ejemplo para todos queremos una nueva élite política y queremos una economía que nos igualdad que nos igualdad que nos igualdad que nos iguale a todos en las oportunidades y en las ganancias que determine un ejercicio pleno de los derechos de propiedad y de libertad de comercio que nos vamos a seguir